Bueno, vamos a darle, vamos a darle, yo hoy voy a aprovechar que estoy con el DJ Teto Tengo una pieza que tengo mucho tiempo de no poder cantar Porque no estoy con un DJ de la calidad del DJ Teto Hoy voy a cantarles una pieza que es propiedad del señor Eric Sánchez Una pieza que se dice Mentira Un piezón lindísimo para que usted lo disfrute en esta tarde noche, noche de karaoke Gordito, invitar a la gente a que pueden ver el reprise del programa del día de hoy Por KMK TV Radio Canal 3 Así es Ahí pueden estar con nosotros también Vamos, Tetito, oiga esto Música Nacional, agarra papi Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas que se dicen No dejan que en el fondo cicatrice De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Mentira Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional Era mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No soy sin uno más de tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguido Un puesto en el reparto de tu olvido Y fui cayendo en ti Sospechar Que solo estaba frente a una profesional Era mentira Una vulgar y estúpida mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar Y solo he conseguido Ser un juguete más Mentira Tu vida es una mentira Eres mala y traicionera Engañas a cualquiera bandolera Mentira Tu vida es una mentira Tú no tienes palabra ni cura Ven un patillo No te creo nada Mentira Tu vida es una mentira Fue el juguete de tu engaño Y ahora vete mentirosa Elix Sánchez Y su orquesta Elix Sánchez Y su orquesta Y su orquesta Sabrosa Un juguete más Juguete de tus mentiras Fuiste el juguete La trampa perfecta El engaño Ya no quiero quererte así Un juguete más Juguete de tus mentiras Fuiste muy cruel Me partiste el corazón Mi corazón Andá en el cielo Y el Señor te perdonará Todas tus injusticias Que temazo Que temazo Música nacional Arreglo del extraordinario Erick Sánchez Gran amigo mío Gracias Erito Sabes lo que te quiero Lo que te aprecio Y lo que valoro tu trabajo